Más de 59.000 mayavequenses desfilaron por la céntrica calle 40 de San José de las Lajas, convencidos de que nuestra fortaleza es la unidad. En el joven territorio, los 16 sindicatos estuvieron representados. Aquí el entusiasmo y la creatividad se dieron cita para colmar de júbilo a la ciudad capital y celebrar en grande la fiesta de los trabajadores. Así ratificaron el compromiso con el legado del líder indiscutible de la revolución cubana, Fidel Castro, y el apoyo solidario a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, los hijos del patriota insignia Juan Delgado marcharon dando un sí por Cuba y la revolución. En Mayaveque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.